Desde Más Madrid, tanto los compañeros de Ayuntamiento de Madrid como los diputados de la Asamblea de Madrid hemos querido estar esta mañana aquí apoyando a las 4.000 personas, a los 1.800 menores que llevan 125 días sin luz en la Cañada Real. En todo este tiempo hemos pasado una ola de frío tremenda, hemos vivido la nevada más grande del último siglo y evidentemente se está produciendo una vulneración de derechos humanos que es impensable en cualquier país, desarrollado impensable en la Europa de los derechos y desde luego es inaceptable que el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté viendo la situación como si fuera un espectador privilegiado. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el último responsable de lo que está pasando y por tanto es responsabilidad de la Presidenta Ayuso repetir esta situación que estamos viviendo en Cañada. No puede esperar a que la situación se resuelva por sí misma, es importante que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto cuanto antes.